Mientras terminamos de acomodar, vamos a observar este bello mural. Pudiera ser la última vista. Hermoso, ¿no? No sé, como que me dan ganas de unos cambios. Y ya se iban, ya se iban, ya se pueden retirar, ya se estaban yendo. No se preocupen, ya se querían ir. Tenían una hora de salida, ¿no? Ya se estaban yendo, se pueden retirar. Ya se pueden retirar. Ustedes cuidamos el chacacito. Ustedes, ahora que estaban dormidos. Ya se estaban dormidos mientras hacíamos la musulia. Se van a cuidar. Bueno, quien no sabía, el techo del Congreso del Estado, lo que es la plaza principal, está decorado con un mural, supuestamente, con la supuesta historia, obviamente invisibilizando las aportaciones de las mujeres. No, 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 no. No, 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 ja. Gracias.